Bueno, qué tal amigos del Facebook, del Twitter, de las redes sociales que nos siguen, muchas gracias, muy amables, siempre con esa humildad que nos caracteriza. Ya estamos, nuevamente, enrumbándonos a la ciudad folclórica de Puno, luego de haber visitado las islas, los suros, qué maravilla y qué hermoso que es nuestro Perú. Ya estamos con todos los guerreros del Perú muy cansaditos. Un aplauso. Por cierto, un aplauso, muchachos. Vamos a empezar con esta pequeña entrevista, eso para ustedes, mucha cuidado con los piratas. Gracias, está con nosotros, nuestro gran amigo, el que ejecuta la segunda guitarra, me refiero nada menos a mi gran amigo, Abner Talwas, algo así, ¿no? Su nombre es medio árabe, por eso no puedo pronunciar, pero lo decimos a Sandra. Sandra, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roti. Bueno, contento de haber hecho este trabajo. Y bueno, pues, lo pasamos súper lindo hoy día y muchas gracias a señor Maximo Salazar por estar en Puerto Rico, de trabajar con ellos. Y bueno, hay que seguir. Trabajando y muchas gracias. Muy bien, las palabras de mi gran amigo, Sander. Y ahora por este ladito está mi gran amigo, chiquitito, chiquitito, pero que bien ejecuta el órgano sintetizador. Me refiero nada menos a Bial Malki. ¿Qué tal, mi abadito, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, que apague el motor. Hola, mi amigo, Roti. Bueno, mis agradecimientos a todos los guerreros del Perú. Bueno, estamos contentos de haber visitado acá la Isla de los Uros. Bueno, estamos contentos de darles las gracias por darnos esa bienvenida a los pueblos acogedores como Spuno, Juliaca y Lave. Bueno, estamos contentos. Nada más, este, muchas gracias. Roti, ¿qué tal, Roti? ¿Cómo estás? Hola, Rolfito. Buenas tardes. Muy contentísimo y a la vez emocionado de visitar las Islas de Uros. Y de verdad me siento orgulloso y muy, siento muy feliz de formar parte de este grupo. Son seres humanos muy buenos, son amigos. Y muchísimas gracias por la oportunidad de trabajar con ellos y sí para adelante. Bueno, ahora sí, está con nosotros Vidal, Guamanícola. ¿Qué tal, Vidalito? ¿Cómo estás? Bien, Rolfi, acá trabajando con todos los muchachos. ¿Qué les puedo decir? Gracias a toda la gente de toda esta zona, de todo el sur del Perú, por la aceptación de nuestra música. Hemos estado recorriendo ayer, antes de ayer, hoy día y mañana, lugares, ¿no? Pueblos muy pequeños de acá, de Puno, de Juliaca, de Lave, de adentro. Y contentísimo acá con todos los muchachos trabajando. Y aprovechando de pasadita para hacer nuestro nuevo videoclip. Invitarles, pues, para nuestra nueva producción que está a punto de salir. Acá, juntamente con todos los guerreros, ya se está trabajando toda la nueva producción. Muy bien, Vidal, Guamaní. Ahora sí, por este ladito, ya está con nosotros el engreído de toda la gente de Puno, Cusco, Apuripas. Pero refiero nada menos a nuestro Pumita, Cazador. ¿Qué tal, Pumita? Buenas tardes para la gente del Facebook, de las redes sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rolfi. Buenas tardes. Y primeramente quiero saludar a la gente por este medio. Y gracias, ¿no? Agradecer a nuestro público de Puno y Lave, que nos quieren bastante. Bueno, aquí estoy contento con todos ustedes y tu amigo, Pumita Cazador, la noble de los guerreros de Perú. Bueno, todo tranquilo. Bueno, hoy día nos hemos divertido un poco filmando nuestro nuevo videoclip, que llevo por título, Lloro por tu amor. Bueno, gracias también al señor Máximo Salazar Sotacuro, que cada día estamos aquí, siempre trabajando con él. Siempre con la humildad, siempre con la humildad. Ahora sí, por este lado está nuestro chorriano, Segundo, Quispe. ¿Qué tal, Segundo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rolfi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos del Facebook, WhatsApp, del Twitter y todas las redes sociales. Bueno, en estos momentos nos encontramos en una gira en lo que es Cusco, Abancay, Huaraz, Huancabelica y a toda la gente de Lima y otras ciudades. Bueno, les invitamos que nos sigan siguiendo ahí por las redes sociales, por las músicas. Bueno, atentamente aquí, con Pumita Cazador, los Guerreros del Perú y bueno, y también con el respaldo total de Producciones Salazar y Yomox Internacional. Y bueno, muchas gracias, amigos. Ahora sí, vamos a presentar el nuevo Jale, la agrupación. Me refiero a Carlito Barrantes. ¿Qué tal, Carlito? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Rolfi y Rolficha. Y en nombre de la producción, Máximo Salazar. Primero, quiero, en verdad, me siento contentísimo de estar en este grupo, de agruparme, gracias a ellos que me han dado la oportunidad de estar en este grupo con los guerreros del Perú. La verdad que, ahora que hemos estado, una gira por todo el sur del Perú, nos tengo también una, así de pasadita, la isla de Uros, bueno, lo pasamos de lo mejor. Bueno, gracias, espero que me guste a todo el Perú. ¿Algún saludo en especial para la familia? Ninguno, por el momento, ninguno. Solamente mis cordiales en especial saludos para todo el Perú. ¡Bien, Carlito Barrantes! Y ahora sí, está por aquí con nosotros, el más juguetón de la agrupación. Le decimos, con mucho cariño, va, va, y a ver, ríete. Felipe Cacha Barja, nuestro timbalista, nuestro petrocinista de la agrupación de los guerreros. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias Pumita Cazador. Muchas gracias al señor Máximo Salazar, Yomax Internacional. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de trabajar en esta gran agrupación como es Los Guerreros de Perú y Pumita Cazador. Estamos recorriendo casi todo el Perú, estamos por esta gira por todo el sur del Perú. Y hemos aprovechado para hacer la toma de nuestro nuevo videoclip, que ya se viene prontito. Espéranos. Muchas gracias, agradecer a la gente que nos sigue por el respaldo de Olal, Mita Cazador y Los Guerreros de Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien amigos, esto ha sido todo para ustedes. Ah, ya, me falta mi coleguita, mi coleguita natural de aquí del departamento de Puno. César Iván Castillo, ¿qué tal? Castillo. César, ¿cómo estás? Bienvenida más a la agrupación. César, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, gracias Producciones Salazar, un millón de gracias por darnos esa oportunidad acá en Puno, lo cual me siento emocionado de participar en esta bonita agrupación, lo cual los mejores sabores para todos ustedes, lo cual, si trabajamos, estamos ahí. Muchas gracias, Máximo Salazar, Rolfi, compañero de trabajo. Bienvenido, bienvenido. Bueno amigos, un abrazo fue de corazón, un beso, un puneño, un puneño y claro. Bueno, con esto le decimos muchas gracias amigos, gracias por seguirnos, con la humildad de siempre, el Pumita Cazor y los Guerreros de Perú. Chao, gracias. ¡Gracias!